Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro canal de Mato News y a nuestra sesión de Moclips Culturales. El día de hoy les hablaré de algunas mexicanas científicas. Mi nombre es Wendy Aguilera y comenzamos. En México existen grandes científicas, el ingenio, la tenacidad, la voluntad, son algunas de estas características de estas grandes mujeres. Sin embargo, no ha sido fácil permanecer a la ciencia ya que existen algunas dificultades como la lucha entre géneros. En México, la carrera científica se ha disparado en un 11% entre las mujeres. Lo que llama la atención es que no supera un 30% entre adquirir alguna beca o membresía del Sistema Nacional de Investigadores. Si bien, algunas de estas grandes mexicanas científicas han tenido un gran aporte y una relevancia en el trabajo que impacta a nuestra sociedad e impacta también a nuestro país. Algunas de ellas son como la gran bióloga Isaura Mesa, la gran bióloga Ana María López Colomé, así como la gran astrónoma Silvia Torres Peinberg. Y que más, también de la gran química farmacéutica bióloga Victoria Chagoya. También a María Esther Orozco, que es una gran química bióloga parasitóloga y también a nuestra gran ingeniera bioquímica Mayra de la Torre Martínez. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de Ana María López Colomé. Anita nació en el año de 1944. Es una gran bióloga con doctorado en bioquímica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios sobre la retina y sus características en el desarrollo de patologías que producen la ceguera han tenido una gran relevancia en nuestro país. Ella se ha enfocado a estudiar la retina, el cual, como sabemos, el ojo alberga grandes neuronas sensibles a la luz. Esta gran investigadora titular C del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 3 del Instituto de Fisiología Celular ha tenido una gran relevancia en el estudio sobre la retina humana. También sobre la prevención de la retinosis pigmentaria, la cual es una enfermedad congénita que causa ceguera en la edad adulta. También ha estudiado varias retinopatías. Sin embargo, las líneas de investigación han sido el análisis estructural, funcional, molecular que tienen los receptores de glutamato que se encuentran en la retina. Sin embargo, una de las grandes importantes de estas líneas de investigación ha sido estudiar a la trombina como factor sanguíneo, que es un agente inductor que puede causar padecimientos de proliferación en la retina, lo que puede ocasionar una visión en el túnel por retinosis pigmentaria. Estos grandes estudios que ha tenido Anita, pues la han llevado a contribuir a grandes distinciones y premios. Así que ha recibido el premio L'Oreal Unesco en el año de 2002, así como el premio de la UNAM de investigación en ciencias naturales. Así, el premio Heriberto Castillo. Sin embargo, ella es profesor de la asignatura B en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha sido titulor de posgrado en las ciencias médicas, biológicas y medicina en la Facultad de Medicina. Ella ha sido editor regional de moléculas en Suiza y, sin embargo, permanece al miembro del patronato del Instituto de Ophthalmología del Conde de Valenciana. Es importante mencionarles que esta gran mujer con grandes contribuciones es una más de nuestras grandes científicas y tú puedes ser también una de ellas. El día de hoy hablamos de estas grandes científicas y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Hasta la próxima. Que tengas una bonita tarde. Cuídate.